Que lo analizo ahí en mis épocas de secundaria, un cuento que una maestra una vez nos leyó que para mí estuvo muy fuerte y que marcó muchas de mis creencias que tengo ahora que ustedes, si conocen a Larva, si nos siguen, pueden entender quizá de qué es lo que hablo. Solí y obedecérmela para ir a encontrar lo que van a utilizar las criaturas pequeñas. No saben nadar, suelen sacrificarlas para cenar. Y veo su cocina y la miro encender. Y el mundo ante mis ojos comienza a perecer. No me muñan las paredes y no puedo dormir aquí. Las voces en mi cabeza me imploran dejarla ser. Y escucho la desesperación mientras mueren al anochecer. Y haga esta mezcla el sabor del dolor con mi culpa, mi miedo. Y yo sé que se pierde dentro la razón. La fe se consume con tanto calor. El pozo se llena con sangre y dolor. Yo soy cómplice de su destrucción. Sobre, sobre ti no puedo. Sobre, sobre ti me muero. Sobre, sobre ti ardiendo. Lo siento, lo siento, no puedo, lo siento, dejarte ir Sobre la estufa se afirran a mí Nadie los oye y grita ni sufrir Yo te pido mi ayuda, no puedo salir Bajo esa estufa los destruí Sobre la estufa se afirran a mí Y nadie los oye y grita ni sufrir Y aunque pidan mi ayuda, no puedo salir Sobre esa estufa los destruí Sobre ti Sobre, sobre ti No puedo Sobre, sobre mí Guardiendo Sobre, sobre ti Lo siento y no puedo Lo siento, no puedo dejarte ir Sobre, sobre ti Sobre, sobre ti